Hola, ¿cómo están? Soy Tercio Sañido y esto es PostaFly Show. Sí, tengo bastante, la verdad, abandonado el canal. Estuve replanteando muchas cosas y no se preocupen, todo lo contrario, el siguiente año voy a regresar a subir más videos de los que estaba subiendo durante el 2023. Y justamente vamos a hablar de estos dos drones, obviamente, del Mini 4 Pro y del Air 3. Pero también les quiero hacer un paréntesis, quiero probar algo que va a venir, espero, en cada video. Y es que cada video les aporte por lo menos un tip o algún tema, por ejemplo, algún pequeño tutorial. Entonces, además de hablar de los firmware, vamos a hacer en una parte del video una pequeña corrección de color del D-Log M que tienen estos dos drones. Entonces, cosas que tengan que ver para que vayan entendiendo la lógica, que es muy sencilla, de cómo hacer corrección de color. Pero vamos a hablar de lo que nos toca en este video y es justamente de este firmware. La realidad es que me esperé a subir el video, aunque tuve acceso a los filmwares beta desde hace unos días. Hubo algunos temas, principalmente con el Air 3, que no me funcionaron y estaba teniendo ahí unos temitas con el video, como que se veía con ciertos frenos, se frenaba, se friseaba, por decirlo de una forma. Pero nos dejaron muy en claro que eso no iba a pasar en la versión final y se los puedo adelantar. Luego, luego, a primera hora descargué el firmware y funciona perfectamente. Entonces, eso era importante, quería probarlo. Y también, algo importante que no había pensado sino hasta que hice la actualización, es que, digamos, las versiones que teníamos nosotros tienen unos números diferentes. Entonces, la mayoría de los videos que vas a ver en cualquier idioma sobre estos filmwares que se publicaron antes, probablemente tengan, digamos, las versiones de la versión beta, no la que está ahorita libre para, digamos, ya cualquier persona. Es muy importante, esto es diciembre del 2023, porque, pues, puedes estar viendo este video en el 2024 en otro momento, igual ya hay otras versiones y ha habido otros cambios. Pero, bueno, rápidamente, ¿cuáles son las versiones? Para que sepas, se las voy a decir rápidamente. Son la B01.00.0300 para el Mini 4 Pro. Para el Air 3 es la B01.00.100. ¿Ok? Y, tanto para los dos, la versión que necesitamos para el DJI RC es la B02.00.0300. ¿Ok? Entonces, eso es importante que lo sepamos. Vamos a hablar de las cosas más importantes que tienen. Algunas aplican para los dos y otras son solamente para uno u otro. De entrada, lo más importante, creo que lo más relevante para un uso cotidiano, diario, es la asistencia de visión, el Vision Assist. ¿Y de qué va esto? Pues, bueno, es algo que pusieron en el Mavic 3 y la verdad es una gran ayuda, porque aparte de tener el radar o el mapa, podemos tener la opción de ver las cámaras de los sensores. Los sensores desde el Mavic 3 son cámaras, no son sensores como, por ejemplo, estos que sí podemos encontrar abajo, que pueden ser infrarrojos, como estos, o de proximidad, son diferentes. Estos sí son cámaras 100% y son cámaras totalmente esféricas, o sea, cámaras ultraangulares, que le permiten tener un rango de visión de 360 grados, ¿no? Incluido el nuevo Mini 4 Pro. Entonces, ¿qué hace esta, digamos, esta forma? Es que nos permite ver lo que están viendo estas cámaras. Entonces, podemos tener una referencia en todas direcciones de nuestro entorno. Esto es muy, muy efectivo. ¿Y cómo funciona? Bueno, hacia la dirección que va es la cámara que vamos a ver, pero nosotros también podemos escoger hacia dónde queremos ver y luego regresa, digamos, hacia delante por default, o si se va moviendo de lado y hacia izquierda o derecha, pues depende de dónde vaya o hacia atrás. Entonces, la verdad es que es una muy buena forma de estar seguros. ¿Cómo se utiliza? Bueno, simplemente en donde está el radar, nosotros con el dedo deslizamos y cambiamos a ese modo. Si queremos cambiar al mapa, volvemos a deslizar, o al radar, lo mismo. Entonces, de esa forma funciona. Insisto, se puede hacer grande. Ahora vamos a hablar de otra cosa que únicamente aplica para el Mini 4 Pro, porque para el Air 3 ya estaba y es la compatibilidad con los goggles, los goggles del Avatar y el Motion Controller, que yo no tengo la versión 2. Ahora vamos a pasar a algo que tiene los dos y es algo que muchos pedían. Yo tampoco lo uso mucho, pero bueno, si es efectivo para buscar cosas, para algunos avances de obra, no sé, es el tema del zoom digital en fotos. Y ojo, si se puede, ya se puede también con el Mini 4 Pro, pero claro, donde se vuelve un poco más relevante es con el Air 3, porque podemos hasta 9x con la cámara telefoto. Es decir, con las dos cámaras podemos hacer zoom digital y también podemos hacerlo con la cámara normal en los dos casos. Y eso pues también creo que es algo que, sin duda alguna, para muchos va a ser, y lo estaban esperando, les va a ser muy práctico. Ahora vamos a pasar a otro tema que es de las cosas, digamos, que más gustan del Mini 3 Pro y ahora el Mini 4 Pro y es el Active Track. Y algo que le pusieron nuevo, que no lo tiene ningún otro dron hasta hoy, es este nuevo sistema de trazo que es 360, donde nosotros escogemos la distancia y podemos inclusive trazar movimientos de cámara. La verdad es algo que me parece muy interesante y que no lo he explotado todavía mucho, pero sin duda alguna, pues mucha gente lo está esperando en el Air 3. Y la buena noticia es que ya está en el Air 3, pero no solamente eso, sino que los dos tienen ahora un nuevo modo y es 360 automático. Y como pueden ver, me lo fui a probar únicamente con el Mini 4 Pro y lo que va a hacer es tomar decisiones dependiendo el entorno para seguirnos, para hacer movimientos de cámara, un poquito similar a lo que vemos con los Master Shots, nos sale que si Orbita, que si Helix y tal. Y pues bueno, creo que hace buenas cosas, pero hay algo que no me gustó mucho y evidentemente era un lugar que cuando pasé, son estas fuentes, me preocupó que tomara decisiones hacia las fuentes y no detectara los que están, que es agua, que está ahí y me pasó, estuve muy cerca de que le pegara el agua y el problema es que, a diferencia de otros modos, pues si yo muevo la palanca, no sube, como está en automático, no reacciona. Tienes que pararlo y entonces ya, como le hice, escapas digamos de una situación peligrosa. Claro, esto es un lugar muy específico donde pues es difícil porque están y luego no están los chorros de agua, pero hay que tomarlo en cuenta que si hace movimientos donde yo creo que un lugar con demasiados obstáculos, principalmente cables, ramas, cosas que puedan no detectar, también personas, que haya muchos, no lo utilicen. Esto está bien para lugares abiertos, donde tengan más control, están siguiendo una lancha en un lago o se están grabando ustedes en campo abierto, está perfecto, pero tengan cuidado porque funciona bien, pero pues te quita toda esa libertad. Algo más que agregaron que si puse mi granito de arena y el primero que lo recibió fue el Mavic 3, es poder desactivar los sensores de abajo y el entonces el aterrizaje automático. Es algo que desde el Mavic 2 Pro, pues a mí me rompió un poco el paradigma porque lo puedes desactivar pero sí a la hora de hacer cosas yo con el Phantom, el Inspire y otros drones, pues a mí me gustaba luego tomarlos con la mano pero cuando te acercabas pues sube, cuando estás aterrizándolo el drone detecta y sube. Tú puedes indicarle que ya quiere aterrizar y lo puedes aterrizar perfecto, pero en muchas situaciones lo mejor que puedes hacer con mucho cuidado es tomarlo e inclusive voltearlo para apagarlo de emergencia. También en lugares complicados, en una lancha y tal, el aterrizaje automático pues es mucho más lento entonces en lo que llega se posiciona empieza a bajar puede cambiar la situación y tú ya no tienes un control real sobre el drone cuando empieza a aterrizar de forma automática entonces al poder desactivar esto nos permite bajarlo de forma rápida digo este ejemplo es no tiene problema simplemente lo desactivas y a la hora de aterrizar pues sí, lo tienes que aterrizar como se aterrizaba antes ¿no? Eso es bien importante porque los que igual nunca lo han aterrizado así no están acostumbrados y entonces pueden estamparlo ¿no? Tienes que bajarlo pues lento, lento y vas cada vez haciéndolo más lento hasta que toca el piso y ahí sí cuando toca el piso haces la palanca hasta abajo y listo pero sin duda alguna es una muy buena opción para tener ese control pero ojo porque no solamente desactivas los de abajo ¿eh? al desactivar eso desactivas todos los sensores entonces únicamente ya se va a posicionar con el sistema GPS con el sistema que tiene entonces es importante entender que cuando hacemos eso estamos apagando absolutamente todos los sensores y no va a esquivar no va a ser entonces tengamos cuidado siempre tenerlo obviamente activado solamente se desactiva para esas situaciones por último algo que por un lado se me hizo muy interesante y lo estuve probando y únicamente es para el R3 son las fotos panorámicas 360 con el telefoto y es bastante impresionante porque pues esto quiere decir que hace una vas a tener fotos una gran foto compuesta de 137 fotos nomás hagan cuentas de 12 megapíxeles ¿cuál es el problema? que los hice de todas formas los hice con exposición manual automática en JPG en RAW y eso si lo tengo claro no te genera digamos la foto completa únicamente te genera el folder pero lo intenté en Lightroom Classic y en Lightroom normal de todas formas y nunca lo pude hacer entonces bueno desgraciadamente no está funcionando si usas Lightroom esperaré investigaré y el día que vea que ya lo puedo hacer y pues haga algún tutorial para explicarles y cómo se puede utilizar en diferentes aplicaciones y por último antes de despedirnos les quiero dejar esto que es el pequeño tutorial que es de corrección de color de Alok M no sé si va a gustar esto o no menciónalo abajo y también un paréntesis para los que estén interesados en tomar un curso presencial conmigo voy a dar un curso en DI Store México en Mítica es la segunda fecha la primera se llenó rapidísimo el 20 y 21 de enero sábado y domingo ok si te interesa simplemente escribe escuela postanfly arroba gmail punto com y ahí te doy información escupo limitado todavía hay lugares lo moví un poco con la gente que estaba interesada todavía no le he hecho tanto ruido pero la verdad es que la experiencia fue increíble la convivencia es de cinematografía aérea dura dos días y la verdad vale muchísimo la pena así que vamos a ver el tutorial y nos despedimos pues vamos a hacer una pequeña corrección del color del D-Log M en este caso es el Mini 4 Pro ok aquí por ejemplo le voy a picar comando R y le voy a poner que la velocidad sea al 50% ¿por qué? porque grabé a 60 cuadros y bueno para hacerlo más cinemático de ahí es Final Cut pero la lógica es la misma si quieren dejen en los comentarios podemos en otro video hacerlo con DaVinci inclusive con CapCode pero bueno aquí yo siempre pico comando 7 para tener estos y aquí lo que yo siempre pongo es que el videoscopio sea de onda y combinación RGB pero es muy sencillo nos vamos a corrección de color y en las correcciones de color vamos a escoger las que son ruedas de color que es esta lo primero que tenemos que hacer es llevar las sombras al punto digamos bajo que es aquí entonces que llegue a tocar digamos las partes más bajas en esta línea y las partes de punto de luz que no rebasen el 100 obviamente ahora lo que tenemos que hacer es levantar las luces digamos los tonos medios y vamos a subir la corrección digo perdón la saturación general hasta tener unos colores más o menos ya más vivos ahí ya es de gustos pero podemos hacerlo de esa forma es importante que probablemente la luz cambie entonces si nos vamos al principio pues vamos a encontrarnos con que pues está un poco más oscuro porque tenemos aquí la sombra y es muy fácil en Final Cut y en cualquier software podemos nosotros hacer keyframes para hacer digamos variaciones entonces vamos a poner un keyframe aquí y vamos a poner otro en la parte digamos donde ya está más estabilizada la luz que es por acá y dejar la corrección de color que ya habíamos hecho entonces vamos a subir un poco esta parte la parte de abajo no demasiado porque si se fijan esta parte oscura igual yo estoy pensando que es esta parte de mi sudadera no importa que esté totalmente negra entonces vamos a basarnos mejor en estos y subimos un poco acá y le damos un poquito para abajo a las luces medias y si le picamos aquí esta flechita a la derecha nos vamos ya al siguiente punto y lo podemos medio volver a adaptar un poco listo y pues vemos al final si hay que readaptarlo un poco más si yo creo que si vale la pena le bajamos y listo ya tenemos esta toma y pues se ve bastante bien pues bueno espero que este video te haya resultado útil que te hayas aprendido y sobre todo pues bueno que sea para mi otra vez esta motivación para hacer mucho más contenido en el canal he hecho muchas cosas han pasado muchas cosas también por un lado podrán ver que estoy mucho mejor físicamente eso también ha sido importante pero ha habido de todo ha habido cosas más difíciles en fin he estado en situaciones buenas regulares no tan buenas en 2023 pero con muchas ganas de que el siguiente año sea mucho mejor en todos sentidos y obviamente el canal no es la excepción así que nada les mando un fuerte abrazo nos vemos en el siguiente chao